El estilo sabroso al estilo del sabor del Grupo Cumbia Nova ¡Cállatele a la pista! ¡Para el joven! ¡Cállate! ¡Echale el sabor! ¡Cállate! 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 ¡Solido Constelación 82! ¡Esta es la música que ya se va a decir Reyes! ¡Ainaciendo el verde nivel! ¡Cállate! 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 ¡Esta es la música que ya se va! ¡Este es la música que ya se va! ¡Cállate! ¡Esta es la música que ya se va a decir Reyes! ¡Ainaciendo el verde nivel! ¡Venga para el pando! ¡Hasta es la música que ya se va a decir Reyes! ¡Esta noche! ¡Esta es la música que ya se va a decir Reyes! cuando juega cuando juega cuando juega Oriol Reyes esta música ya se va a pedir el reyes cuando juega 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 cuando jon juega cuando juega cuando juega y el pequeño cuando juega cuando juega cuando juega Con sabor Fieles 82 Echale sabor Para el vino Para los chamacos rebeldes Todos los botas Conchitos de los 13 El Malumbis Esta noche Los chingos El almole ya Fieles 82 Echale sabor El que trabaja gratis Ya se fue El que trabaja gratis Yo quiero que tu cuándo Si tu hijo nadie anda 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 Que soy seguro Que todo se arreglará Cuando vuelva Cuando vuelva Cuando vuelva Cuando vuelva Échale sabor Esa noche Mini price Para Katie Y sus muy pequeños Para Mariani Todos los topes Aola rosa Todos en sus 15 Cuando vuelva 29 de junio En la música Y el soporte de los reyes Amigo Para el parte de San Mérida Cuando vuelva 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 Y échale sabor Para el peto Nos vemos El 19 de julio Salir del patrón Digo Estelación 82 En San Marino Estopan Taduca Dónde la padeza Toda la padeza Toda la padeza Toda la padeza Sandra Teo Siempre con el 82 En esa noche En el rey Infieles 82 Adiós